Hoy, 30 de mayo, celebramos la fiesta de San Fernando III, patrón de España, quien antes de morir recibió el viático en el suelo y diciendo, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, soy de polvo y en polvo me convertiré, recibe mi alma. San Fernando nació en España en 1198. Fue rey de Castilla y León. Se consideraba siervo de la Virgen María y creía que el reino al que todos tenían que someterse es el reino de Dios. Se dice que San Fernando no conoció el vicio ni el ocio. Sintiéndose enfermo, llamó a la reina y a sus hijos. Les pidió perdón por cualquier ofensa involuntaria que les hubiera cometido. Pidió que un sacerdote le administrara los sacramentos de la confesión, la eucaristía y la unción de los enfermos. Se caracterizó como guerrero, poeta, músico y piadoso, siempre devoto a la Santísima Virgen María y preocupado por no perder el reino que verdaderamente importa, el reino de los cielos. Siempre luchó por mejorar la educación superior. Creó la famosa Universidad de Salamanca, mandó edificar conventos para la formación superior de los monjes y monjas. Preocupado por favorecer el culto divino, edificó varias catedrales estilo gótico y para mejorar la salud de la población, construyó hospitales y centros de ayuda para los más necesitados. Vemos en San Fernando que hizo mucho aporte para el pueblo de Dios en ese tiempo, pero que también a la misma vez él no quería desconectarse de lo que es la vida espiritual con Dios porque él sabía que de Dios venía y a Dios tenía que volver. Se murió un día como hoy, 30 de mayo del 1252 a los 54 años de edad. Sus restos se veneran en la Catedral de Castilla. Fue canonizado por el Papa Clemente X el 7 de febrero de 1671. Fernando III había dispuesto en su testamento que su cadáver fuera sepultado al pie de la virgen de los reyes que le había regalado el rey San Luis de Francia y había ordenado además que su sepultura fuera sencilla. Sin embargo, su hijo Alfonso X, quien lo sucedió en el trono como rey, le construyó una lujosa e impresionante urna, según se acostumbraba a sepultar a los reyes. Pidamos al Señor, por intercesión de San Fernando, que él ilumine a todos aquellos que tienen cargos de gobierno, a todos los presidentes de las naciones, que cese tanta guerra, tanta violencia y surja en el mundo el diálogo, el respeto a la vida y la paz. Amén.